Bueno, continúo entonces con la explicación, muchachos. Entonces vamos a ver ahora la flora y fauna de la región andina, la economía y los climas que podemos encontrar en la región andina. Entonces vamos a continuar aquí con nuestra presentación. ¡Ay, rayos! Listo. En Colombia crece la flora... ¡Ay! ¿Qué pasó? Perdón, chicos, ya. Bueno, como ya sabemos, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, ¿cierto? Y aquí en nuestro país crece una flora y fauna muy exótica, muy rara. Pero como tal, en nuestra región, primero el ecosistema que predomina es la cantidad de bosques, bosques andinos. Entonces sí podemos encontrar muchos animalitos y plantas, como por ejemplo entre las aves podemos encontrar al cóndor, el águila, la lechuza, el gorrión. Bueno, entre mamíferos pues podemos encontrar osos de anteojos, venados de cola blanca, tigrillos, bueno, hay varios armadillos, hay diferentes clases de animales pequeñitos. Inclusive hace muchísimos, muchísimos años aquí en nuestro pueblo pues existían los zorros, por eso hay una cueva que se llama la Cueva de los Zorros, ¿cierto? Ah, sí. Solo que la presencia del humano y la cacería y demás pues hacen que estos animalitos se vayan yendo para otros lados y busquen otro lugar donde viven. También se encuentran serpientes de todo tipo. En nuestra región podemos encontrar anacondas, mapanas, cascabeles, bueno, hay de todo. Bueno, así, general, y a pesar de que, bueno, nuestro país es un país donde tiene muchísimos climas cálidos, hay ciertas plantas que crecen en nuestro país que no pueden crecer en el calor ni en la humedad excesiva. Solo pueden habitar en climas fríos como en los bosques sardinos, en los bosques de niebla. Ahora, ¿qué plantas? Por ejemplo, el frailejón, que es tan importante para el páramo. Usted no puede plantar un frailejón en Santa Marta porque no le van a hacer nunca por el piso térmico, ¿cierto? Y así de más abundan las horquillas, las palmas, las begonias y los tipos de musgos. Nos vamos con el siguiente. Chán, chán, chán. Siguiente. Ayúdame, amiguito, ¿qué pasa? Ya. Economía, la economía de la región andina. Bueno, principalmente, sí, claro que sí, hay una economía de agricultura en la región andina, pero la principal actividad económica de la región andina es la industria. ¿Listo? Porque como tiene la mayor cantidad de pobladores, tiene la mayor cantidad de focos urbanos, pues también tiene la mayor cantidad de empresas. Mire, para que no nos vayamos lejos, la zona industrial de parcelas. La zona industrial de parcelas hace parte de la región andina. Esta zona industrial es tan grande, muchachos, es tan grande que es la segunda más grande de Latinoamérica. De Latinoamérica. La primera está en Chile y se ubica en Santiago de Chile, en la ciudad. Esta zona industrial no se ubica en Bogotá, se ubica en Cota. Entonces, hagan cuentas ahí por encimita cuánto dinero de impuestos le entra al gobierno de Cota solo por esa zona industrial, porque ahí está la mayor cantidad de empresas. De ahí está LG, Ford, de todo, empresas de químicos, de todo, de todo, de todo. Hay cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de empresas, los que viven por ahí como Cristian, eso ven que, digamos, cuando la gente está entrando a trabajar, esos son unos trancones eternos en parcelas. Es mucha gente porque ahí para adentro, uno lo que ve por la carretera es por encimita la entrada a la vereda, mejor dicho. Pero ahí para adentro eso, bueno, por donde vié Cristian no hay parques industriales, pero más para abajo sí empiezan todo ese poco de parques industriales. ¿Sí o no, Tomás? Tomás estaba por ahí viendo el televisor al fondo, está viendo día y día. Profes, yo antes fui por allá en parcelas y un día me metí por allá y hay un poco de empresas. Exactamente, porque es la zona industrial, mijo. Entonces, esa industria es una de las principales actividades de la región, pero también lo son la agricultura. Por ejemplo, principales cultivos que se dan por aquí, el fríjol, la yuca, el cacao para hacer chocolate, muchachos, el trigo para hacer el pan, la cebada, la papa. La papa es elemental, nosotros somos los mayores proveedores de papa, ¿listo? Entre otros, pues no Cota, sino pues la región me refiero, ¿listo? Aquí se encuentra la extracción minera, ¿cierto? También se hace minería, por aquí se saca el carbón, el oro y las piedras preciosas. Aquí cerquita, cerquita, en el departamento de Boyacá queda un pueblito que se llama Muso, y allá es donde quedan las minas de Esmeralda. Muso, Muso, se llama Muso Boyacá. Y allá es donde ustedes pueden encontrar las minas de Esmeraldas. Allá, en una época, hace muchos años, la gente joven, los pelados, se iban para esos pueblos mineros y trabajaban uno o dos años. Allá, digamos, en esas mineras a usted le dan todo, la comida, la queda, pero pues el trabajo súper pesado, ¿no? Y yo tuve así conocidos que se iban por allá y vivían uno o dos años y hacían plata. Y se venían para aquí ya con plata y si se encontraban un par de Esmeralditas se las guardaban y tenían ahí platica. Y ya volvieron con el tiempo y ahorita es gente exitosa, gente que tiene dinero. ¿Por qué? Porque fueron y se esclavizaron un par de años trabajando en esas minas, porque trabajar en una mina no es fácil. No es fácil, eso es re difícil. Pero es como trabajar con las petroleras, con el petróleo. Bueno, eso también es un trabajo durísimo, durísimo, pero es muy bien pago. Bueno, y así, también se da, bueno, el turismo en algunas zonas calientes, ¿cierto? Como en las lugares de tierra cálida, nosotros todo el tiempo viajamos, que para La Vega, que para Tocaima, que para Giraldon, que para, bueno, todo lo que sea región andina, ¿cierto? Bueno, continuamos, continuamos. No sé por qué la presentación está como medio larga. A ver, ese era el internet. Hombre, ya. Por favorcito, funciona. Listo. Listo. Nos vamos ahora con los climas de la región andina. La región andina tiene todos los tipos de climas. Es lo primero que hay que decir. Están todos los tipos de climas. Aunque en esta zona predomina el clima de montaña tropical. Es decir, esa montañita donde hace calor, ¿cierto? Como cuando uno va para la mesa. Que es entre montañas, pero hace calorcito, ¿cierto? Ese es como el clima de montaña tropical. También hay valles cálidos y húmedos. También hay selva tropical. Pues, es decir, en forma general podemos encontrar temperaturas desde los 0 grados, es decir, desde lo muy frío, congelado, hasta los 28, 30 grados. ¿Listo? Eso, eso por ese lado. ¿Seguiste, molestando? Profe, esas montañas son las típicas calientes, pero húmedas. Ajá, montaña tropical. Sí, como cuando usted va bajando para la mesa, que usted va bajando entre montañas y usted siente ese calorcito. Y ese calorcito también, como hay cambio de temperatura, a usted se le tapan los oídos, ¿cierto? Y usted ve así todas las montañitas que en la parte de arriba tienen como neblina y para abajo no. Esas son las montañas tropicales. Continuamos, continuamos. Ahí, amiguito, gracias. Vamos a hablar ahora de la cultura de la región andina. Vamos rapidito, muy por encima a mirar esto. Vamos a ver algo de las costumbres. Bueno, primero que todo, la mayoría de la población en esta región es mestiza, es decir, que es una mezcla entre los blancos y los indígenas. Todos somos mestizos, mejor dicho. También hay mulatos, ¿cierto? Los mulatos son la mezcla entre los negros y los blancos. Y también encontramos población indígena, como tal. En esta región encontramos población urbana y rural. Hay diferentes clases de acentos. Podemos encontrar el paisa, el boyacense, el huilense, el tolimense, el rolo. El rolo nos dicen a nosotros los de Bogotá o cerca de Bogotá. Entre muchos más. Se destacan palabras curiosas como el usted, su merced, el boceo, que es como hablan los paisas. Que, ay, bocichos, 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 ay, pero ¿cómo te imaginas, mi amor? Eso se llama el boceo, ¿listo? El trato de las personas con los turistas, bueno, es muy bueno en general. La gente de esta región es muy amable. Eso sí es verdad. Todos somos muy fraternales con la gente. A nosotros nos dicen los papás, no hablen con extraños, pero usted está sentado en algún lugar solo y le pica hacer conversación con el que esté por ahí. ¿Qué de eso suele pasar? Bueno, esta presentación está como fallando. Bueno, hay muchísimas fiestas populares. Ya las mencioné cuando vimos los departamentos, entonces me las voy a saltar para no quemar tanto tiempo. No sé, muchachos, por qué estará tan lento. No es mi red de internet porque la tengo bien. Espérenme un segundo, me salgo de la presentación y la vuelvo a poner. No sé, porque estás compartiendo pantalla, ¿no? No, mi hijo, ahorita estaba haciendo lo mismo y estaba funcionando. Profe, si allá se ve la llave, imagínense acá. Sí. Imagínense. Bueno, aquí vemos partes como, por ejemplo, la Feria de Manizales, que es una fiesta que se hace en Manizales. Aquí está en la Candelaria. En Medellín. Este es el Festival de la Guavina y el Timple en Santander. Festival de San Pedro. Y llegamos a lo que nos gusta, las comidas típicas, muchachos. Vamos a ver un poquito las comidas típicas que tiene esta región. Como tenemos todo tipo de departamentos, podemos encontrar, por ejemplo, la bandeja paisa, famosa la bandeja paisa en los departamentos paisas. Medio hambre, profundo. Ahí la pueden ver. Esto es una maravilla. Esto es un manjar. En cada lugar lo hacen un poquito diferente. Los ingredientes son fríjoles con tocino, carne molida, chicharrón, huevo frito, patacón, chorizo antioqueño con limón, arepa antioqueña y aguacate. El arroz es opcional. Hay algunos lugares donde le ponen arroz y otros donde no. El ajiaco. El ajiaco que es más típico de nosotros, porque el ajiaco, para los que no saben, es antafereño. Es decir, que lo inventaron los bogotanos, los rolos, muchachos. ¿Listo? Este ajiaco, que es una maravilla, es una sopita con pollito, a la que uno le pone cremita de leche, se le dan huascas. Estas hojas que ustedes ven acá son huascas. O sea, elemental para el ajiaco, para que un ajiaco le salga bueno, tiene que tener dos cosas. Papas criollas y huascas. Las papas criollas, ¿por qué? Porque ellas, al calentarse, se disuelven y es lo que le da ese colorcito amarillo al ajiaco, ¿ya? Y las huascas. Prope, que iban los rolos. Que iban los rolos. Me dio unas ganas de hacerme una ajiaco. Prope, que es un techo verde. Desayunado. Huascas, huascas. Eso verde son huascas. Son unas hojas que le ponen y le aportan sabor. La lechonita. La lechona tolimense. Que para el que no sepa, las lechonas del Tolima. Y la lechona que comemos por aquí en Bogotá es una lechona mal hecha. Resulta que la lechona original, muchachos, no se hace con arroz como nosotros la comemos. Se hace con garbanzo, muchachos. Garbanzo, pero sabe súper delicioso. Cuando vayan al Tolima, se van a dar cuenta. O lo hacen con arveja, ¿listo? Pero, digamos, ustedes van al Tolima y ustedes nunca van a encontrar una lechona que tenga arroz. Eso no pasa. Eso no pasa por allá. Para ellos eso es un sacrilegio, echarle arroz a una lechona, ¿listo? No lleva arroz, no lleva arroz. Creo que nos falta una cosa en este top. Otro que nos encanta. La changua, señores. Hermosa, deliciosa, nutritiva, rica. Plático de changua. Eso nos gusta a nosotros los de aquí, los de Bogotá. Esto también es un plato muy rolo. Vaya usted y dele a un coste en un plato de changua. No se lo va a comer. Les parece inmundo, les parece asqueroso, pero a mí me parece una delicia esa changua. Un caldito salado, de leche salada, de leche saladita con cebollita. A veces le echan papitas o le echan mucho calado. Pan duro, para que eso quede y con huevos. Profe, y el huevo no puede faltar. El obvio, en la changua no puede faltar el huevo. Yo me echo normalmente dos huevitos en mi changua. Eso sí, póngalo. Profe. Está re lento. Si viene el cursor, si ve que empezó a dar vueltas, significa que está re lento para cargar el internet. Si en algún momento se cae, muchachos, paciencia, listo, porque parece ser que está colgado, está la llave. Bueno, ahí les iba a mostrar más platos típicos como para terminar. No puedo ni siquiera salirme de esto, miren. No me deja salirme. Se me bloqueó el computador. Bueno, muchachos. Ya, gracias. Adiós. Listo. Dejemos ahí porque la presentación en Prezi está muy larga. Miren, ya casi convierto el primer video. Profe, faltó el tamal. El tamal, sí, señor. También hace parte de esta región. Lo que pasa es que usted vio que la presentación empezó a fallar. Pero sí, efectivamente, también está el tamalito, ¿cierto? Y hay otros platicos muy, muy típicos de por aquí. Bueno, vamos a ver esto ya directamente, qué nos dice nuestro libro acerca de la región andina. Página 116. Una región de montañas. Por favor, Samuel Mendoza, le dame ese párrafo de una región de montañas. El nombre de esta región se debe a que está ubicada sobre los ramales de la cordillera de los Andes. Sus formas de relieve son variadas e incluyen montañas, volcanes, nevados, valles, mesetas, altiflanos y cañones. Su tema es de montañas tropicales y presenta todos los pisos térmicos. Pisos térmicos. Muy bien. Principal cosa que nos tenemos que aprender de la región andina, que es una región de montañas, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? Que se ubica en la cordillera de los Andes. Y por ende, tenemos montañas, volcanes, nevados, valles, mesetas, altiflanos y cañones. El clima principal es el de montaña tropical, pero podemos encontrar todos los pisos térmicos. Es decir, desde muy, muy cálido hasta muy, muy frío. ¿Listo? Es decir, desde el cálido hasta las miedas perperas. Vamos a ver un poquito de la economía andina. Por favor, no, Fabio, no. Vamos a poner a leer a Joshua. La economía andina. La economía andina. En la región andina se cultivan hortalizas, frutales, café y flores. La canadería es importante para la producción lechera y de carne. Se explotan minerales preciosos como oro, plata y esmeraldas, además del hierro, carbón y cobre. Se destacan las industrias de alimentos, productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, textiles, papel y plástico. La región posee también la mejor variedad de servicios de salud, educacionales, financieros y culturales. Muy bien. La economía, como lo pueden ver en este texto, de la región andina es muy amplia. Porque ya sabemos, la mayor cantidad de población, pues mayor cantidad de actividades. Esperen que ya comenté el video. ¿Listo? Entonces, bueno, esta región andina se cultiva. Podemos encontrar hortalizas, por ejemplo, como aquí en Cótica hay todo tipo de hortalizas. Es decir, espinacas, lechugas, acelgas, todo lo que sea hortalizas. Pero también hay cultivos de papa, de arveja y todo esto. También hay cultivos de frutales, de árboles frutales. Mangos, mandarinas, naranjas, ¿cierto? Principal otro, cultivo del café. Recuerden que en la región andina queda el famoso eje cafetero. Y el cultivo de flores. También muy, muy importante. Colombia también es un exportador muy duro de flores. Otra actividad económica, la ganadería. La ganadería es muy importante en nuestra región para producción de leches. Y bueno, todos los productos derivados lácteos. Y la carne. Por ejemplo, aquí en la región andina queda la empresa Alpina. Alpina le compra a todos los lecheros de sopo la leche para hacer yogures y eso. Entonces, digamos que la demanda diaria que pide esa gente es muchísimo. Porque es que Alpina no hace mil yogures. Hace millones y quesos y un poco de vainas. Entonces, la demanda de ganadería es muy grande, ¿listo? Y no solo Alpina, sino que también hay muchísimas más fábricas que trabajan y empresas que trabajan con lácteos. Y también las empresas de carnes. ¿Cómo? Eso es 1% leche de vaca y después conservantes. Nada. Eso no es tanto así, Alejo. Eso no es tanto así. Yo lo he aprendido, he aprendido, he aprendido. Pero no es tanto así. Bueno, algunas marcas sí son muy genéricas, muy mal hechas, pero algunas otras no. Bueno, se explotan minerales preciosos, ya lo habíamos dicho. Oro, plata, esmeraldas. También hierro, carbón, cobre y últimamente el famoso coltán y el grafeno. Que están empezando a explotarlo ahorita. El coltán es con lo que hacen los chalecos antibalas, ¿listo? Y el grafeno... Ah, no, mentiras. El Kevlar es con el que hacen el chaleco antibalas. El coltán es para hacer circuitos de celulares y cosas así. El grafeno es un material con el que están experimentando ahorita, muchachos. Un mineral que tiene la posibilidad de hacer flexibles los objetos. ¿Se dieron cuenta del nuevo Samsung que se puede doblar? Ah, como tú dijiste, es el Samsung el que se estira y que se dobla. Que ya se dieron cuenta que yo el año pasado les decía eso a ustedes y ustedes no me creían porque todavía no había salido el primero. Ya en el mercado hay tres celulares que se doblan. Ven que lo que el profe Carlos decía no era mentiras. Y el grafeno lo usan para eso porque es un mineral que permite doblar las cosas. ¿Listo? Continuamos. Ah, bueno, también destacan pues industrias. Chicos, industrias de alimentos, industrias de productos químicos, farmacéuticas. Maquinarias, textiles, papel, plástico. O sea, hay empresa e industria de todo. De todo. Y además, aquí en esta región podemos encontrar la mayor calidad en servicios de salud, de educación, de financieros y culturales. Es decir, conseguimos universidades, hospitales, centros financieros como la Cámara de Comercio. Encontramos teatros, encontramos cines. Bueno, todo este tema que ayuda a aportar la economía. Vamos a ver un poquito de las identidades locales. Entonces, en la región andina hay varias identidades locales como los paisas, santanderianos, lopitas, cundiboriasenses, pastusos, mayunos. Y también hay etnias indígenas como el pueblo Misak, los Emberas Chamín, los Inga, los Nasa, los Muiscas, obviamente, ¿cierto? Y demás. Aquí podemos ver el mapa geográfico como tal, ¿cierto? De la región andina. Aquí están las convenciones. Los triángulos blancos son nevados, el triángulo gris es un volcán y el triángulo amarillo son páramos. Entonces, miren, este es el parque de los nevados que hablábamos. Este es un páramo. Aquí encontramos otro nevado. Aquí hay más páramos, más páramos, más páramos. Acá hay más páramos. Aquí está un volcán. Aquí hay otro volcán. Acá hay otros volcanes. Entonces, bueno, tenemos todo tipo de relieve, ¿listo? Bueno, para concluir, entonces, el 75% de los colombianos vive en la región andina. La mayoría de la población de nuestro país vive en esta región. Segundo, las ciudades más grandes del país se encuentran en esta región. ¿Cuáles son? Bogotá, Cali y Medellín son las tres más grandes, ¿listo? Y por último, para aprender, muchachos, dos datos. La región andina se ubica sobre los ramales de la cordillera de los Andes y posee un clima de montaña tropical. Y concentra la mayor parte de la población colombiana. Es el área de mayor producción industrial y de servicios, muchachos, ¿listo? Eso era todo lo que teníamos que saber el día de hoy sobre la región andina, muchachos. Entonces, nos vamos ya ahora sí a tomar apuntes. Recuerden, páginas 116 y 117. Entonces, como título va a ser la región andina. Después del título, por favor, ponen el subtítulo una región de montañas. Copian el párrafo, que está en amarillito acá. Luego ponen el subtítulo la economía andina y copian el párrafo. Después de copiar estos dos párrafos, muchachos, por favor, van a calcar y pegar en su cuaderno el mapa de la región andina que se encuentra en la página 117. Aquí se los estoy mostrando, véanlo. Este mapita lo van a calcar, lo van a copiar en su cuaderno. Véanlo, aquí lo pueden ver completito. Este es el mapa que tienen en la 117. ¿Listo? Eso es el trabajo del día de hoy, mis muchachos. Por favor, pónganse juiciositos a trabajar. Los que tienen experimentos para mañana, pilas, pendientes, activos. Yo veré. Ahí quedamos, muchachos. Eso es todo por hoy. Ay, profe, profe, profe.